Indio de raza guerrida y de bélicos ardores, allá en los descubridores, allá en la tierra perdida, allá en los descubridores, allá en la tierra perdida. La mujer de tecurtida de la tribu borinqueña, con su mirada alagüeña, al hombre blanco seduce, empezando con su cruce la raza puertorriqueña. ¡Eh, leh, leh! ¡Qué bonito se ve de mi asomante! ¡Lo cercano perdido en lo distante! ¡Qué bonito se ve de mi asomante! ¡Lo cercano perdido en lo distante! ¡Ay, leh, lola! ¡Ay, leh, lola! ¡Ay, leh, lola! ¡Leh, lola! ¡Qué bonito se ve de mi asomante! ¡Qué bonito se ve de mi asomante! ¡Y leh, lola! ¡Oh, mañana celestial! ¡Qué lindas están las estrellas! La luna juega con ella si el sol empieza a alumbrar El turpear y el ruiseñor A luciente a la mañana Que sus colores derrama cuando se despierta el sol Canción de los carreteros Se escucha la lejanía ya por la serranía Donde vive mi ilusión Canción de los carreteros Se escucha la lejanía ya por la serranía Donde vive mi ilusión Y canta lelolai, lelolai, lelolai Lelololai, lelololai Yo habito una tierra grande De verdadera grandeza La que no se cuenta en millas Porque es grande en la nobleza de sus hijos Citadinos, campesinos y estudiantes Y es cuna de hombres sensibles De pensadores gigantes De llorens, gautier, benítez, hostos, campos, col, betances Y de mujeres completas Tesoro de este linaje Por eso, tierra que habita Te traemos en este cantar un compromiso de hijo Un juramento cabal Que sirva siempre nuestro canto Para unir, no separar Con nuestra voz, llamando a siembra Nuestro brazo sembró Queremos ver siempre tu frente Tan alta como tus cumbres Grande el amor en tus hijos Y el respeto a tus costumbres Que cada ser que aquí vive Sienta orgullo en afirmar Esta es la tierra que habito Yo pertenezco a este lugar Somos tuyo, Puerto Rico Pa' lo que quieras mandar Esta es la tierra que habito Pertenezco a este lugar Esto es la tierra que habito Pertenezco a este lugar Yo soy tuyo, Puerto Rico Pa' lo que quieras mandar Esta es la tierra que habito Pertenezco a este lugar Yo soy tuyo, Puerto Rico Pa' lo que quiera mandar